He encontrado un juego de la Vuelta que ya me primero gana. ¡Qué morra! Pero yo también lo voy a instalar. ¿Qué es el culo, Heddy? Me siento un chico. Ahmed, ¿nos puedes traer tus juguetes para jugar con ellos? ¡Sí, sí! ¡Snockerlitz, Heddy! ¡Eh! ¡Snockerlitz! ¡Snockerlitz! La niña, me la has dicho que traigas los juguetes para jugar con ellos. ¡Hiac check Congress! ¡Ah! ¡Ah! Y yo estaba preparando estas para hablar con el alojado. ¡Hac groups de los juguetes para comprarle bicicletas para crear algo real! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Liena! ¡Cuándo le sabía? ¡Ah! ¡Sofia, lo que le sabía sonrita! ¡Ah! ¡No le sabía sonrita! ¡Pasar! ¡Ah! 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 ¡Ahmad! Ay, ay, ay. ¿Qué onda? Puede traerme tus puertos para verlos. ¿Qué dijo? Miopi de decir que traemos tus puertos para verlos. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!